En mi colección de casillos, para el disfrute de la naturaleza, indiscutiblemente vamos a necesitar calentar alimentos y potabilizar agua. Quizás el casillo más tradicional es el que viene con este tipo de cantimploras. Este me acompaña desde la adolescencia, desde la década de los 60. Es un casillo, un recipiente que permite ponerlo al fuego y que no se nos caliente mucho esta parte. Y si se calentara, pues vamos a recurrir a retirarlo con un guante, con un pedazo de tela, ¿verdad? Pero podemos utilizarlo. Siempre vuelve tiznado, ¿verdad?, del campamento. Si me gusta volverlo a limpiar y tenerlo en este estado, no me gusta dejarlos totalmente ahí en esa condición. Es un excelente instrumento, artefacto, artículo de disfrute del aire libre y que no ocupa espacio, ¿verdad?, porque va en el mismo espacio de la cantimplora y, bueno, pero sí es un poquito pesado, ¿verdad?, es de hierro, entonces lo hace un poco pesado. Lo tengo envuelto con esta funda de cuero que me había confeccionado hace muchos años mi querido suegro, Víctor Manuel Zúñiga. Este es otro que se le atraviesan uno ahí por las tiendas, ¿verdad?, y es casi inevitable querer comprarlo, pues porque trae este tipo de aislante que permite tomar el casillo este, el caso, el jarro, sin quemarse. Entonces, aparte de que trae medidas, entonces es muy útil cuando vamos a preparar algún tipo de receta o algún tipo de poción. Entonces, es excelente porque le caben 500 mililitros, o sea, medio litro. Excelente, excelente también configuración. Y que la ando, porque muchas veces que salgo, los que me acompañan no llevan, entonces este cabe exactamente en la parte interna. Y este lo había comprado porque me hacía falta un casillo que tuviese tapa, porque hay muchas preparaciones que requiero el uso de una tapa para precisamente facilitar el proceso de calentamiento, el proceso de coción. Bueno, aquí ando siempre una ración de azúcar y de té para poder prepararme una bebida. Igual, bueno, este sí está aquí un poquito tisnallito, no he tenido oportunidad de limpiarlo suficientemente, pero sí me gusta, como les dije, una vez que los uso, limpiarlos totalmente, tenerlos bien aseados, no cuesta, no cuesta mucho. Entonces, este va con su respectiva tapa, con su respectiva funda dentro del otro. Hace unos, unos cumpleaños, por ahí, mi gran amigo Carlos Gallego me obsequió este otro casillo, que está fenomenal, también viene con su funda y ya no solamente es un casillo, sino que es un casillo con tapa, que sirve también de taza, de taza para tomarse un café, un té y eventualmente este ya para cocinar. También este es de 400 mililitros, 0.4, 16 onzas, las tiene marcadas por dentro, para leerlas uno por dentro, aunque por fuera tendría que verlas al revés, ¿verdad? Este es de la marca VST, un excelente instrumento y que también le hemos dado uso. Y recientemente, sentí la necesidad de, por los videos que ve uno en YouTube, de hacerme de una, aquí le decimos caldero, de una cafetera, en realidad no es cafetera porque no preparamos café dentro de ella, se utiliza únicamente para calentar agua. Entonces, aquí eventualmente puede transportar uno parte de los alimentos que va a llevar, y con tapa pues se calienta muchísimo más rápido y tiene su boquilla para vertido. Entonces, de esta forma tenemos este disfrute. Y algo que me acompaña desde, también desde la adolescencia, este lo compré como en el año 1968, más o menos por ahí, en la tienda, una tienda de pertrechos militares, que eran desechos de guerra de Corea, había comprado esta, se llama, decimos tortuga, esta tortuga, que no es otra cosa más que un sartén con un plato. También es pesadillo, ¿verdad? Pero de esta forma, pues podemos prepararnos unos alimentos, hacernos huevos, lo que sea, y poder disfrutarlos, degustarlos en este tipo de recipientes. Entonces, por supuesto, todo esto conlleva la necesidad de utilizar utensilios, y quiero mostrar este, este escudo es de los Boy Scouts of America, que lo conservo desde 1998, ya se me está empezando a romper aquí, ya voy a tener que hacerle un estuche de cuero, como debe ser, lo que este es plástico, consta de una cuchara, un tenedor y un cuchillo, que también trae aquí grabado el logotipo de los BSA, o sea, Boy Scouts of America. Es muy cómodo, tiene aquí la posibilidad de, con este dispositivo, de poderlos portar en forma ordenada, que ocupen menos espacio. A la hora de lavar hay que tener cuidado porque las esponjas se rompen en estos pines, pero no, es cosa de cuidar nada más. Y de esta forma, pues podemos tener siempre nuestros utensilios a la mano, limpios y dispuestos para poder disfrutar de una buena comida, de un buen café, de una buena merienda. Por supuesto, parte de esto, indispensablemente, siempre vamos a necesitar andar con un cuchillo. Y este es mi fiel compañero de día a día, el cuchillo chamán de la cuchillería de la Casa Miguel Nieto. Un cuchillo que me acompaña siempre y, por supuesto, su compañerito, pequeñito, ¿verdad? El chamán Micra. Es un cuchillo de cuello que también lo porto a diario, constantemente. No se olviden suscribirse, no se olviden o recuerden suscribirse, activar la campanita y los comentarios aquí mismo en el video y compartan con sus amistades. Muchas gracias.